Experiencia, la verdad, muy interesante porque de alguna manera nos permite desarrollar un tipo de investigación en conexión con el territorio, con Guipúzcoa. Podemos interactuar con diferentes tipos de agentes, tanto empresas como clúster y también agentes públicos y policy makers. Y desde Orquestra lo estamos enfocando a través de un proyecto de investigación concreto que lo que promueve es un poco el compromiso empresarial con el territorio. Bueno, es una realidad que estamos afrontando diferentes retos sociales y vemos que ahí hay un espacio de investigación, un espacio de mejora en la relación empresa-sociedad. Por eso lo que promovemos es la sostenibilidad empresarial de acuerdo con esos retos sociales. Apoyándonos en dos ejes fundamentales, que son el asentamiento de centros de decisión, esa dimensión más socioeconómica y la economía circular, con esa dimensión más ambiental y que también impacta de manera positiva en el territorio. ¿Cómo lo abordamos? Pues desde una perspectiva empresarial, trabajando con empresas específicas en una serie de proyectos concretos que pueden ser aplicados en su institución, en su organización y luego también trabajamos una dimensión territorial en términos de ideas, ayudas que puedan servir a la diputación para promover nuevas normas y así fomentar esa sostenibilidad territorial de la que hablábamos. Gracias. Gracias. Gracias.